Forro de eso, ¿sabes? Es como... No sé, es como muy... ¿Por qué carajo es gigante, güey? ¡Loco! Tengo varias preguntas. ¿Por qué me acaba de salir un... El zapato gigante en toda la pantalla? Que no suena... Y... 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 O sea, y que abarca toda la pantalla. ¿Por qué? ¿Qué está pasando aquí en este directo? Loco, ¿qué? Güey, yo no hice eso. Yo no hice eso. ¿Por qué hay un zapato gigante en la pantalla? Y encima no suena. ¿Qué? Güey, ¿qué? ¿Y a qué hora se quita? Uncensored. Skinner. Uncensored. ¿A qué hora se quita ese zapato gigante? Güey. Coño, güey. ¿Por qué hay un zapato? ¡Ja, ja, ja! ¡El pendejo! Ya, ya está.